Muy buenas a todos, aún no nos ha dado tiempo de disfrutar a tope de Outlast que ya nos llega a Amnesian, a Machine Forbix, una máquina para cerdos ya lo tenemos desbloqueado, hará unas horas a través de Steam y aquí tenemos el primer capítulo, los primeros minutos que voy a subir luego continuaremos la serie, pero antes acabaremos la de Outlast que te quedarán pocos capítulos también vamos a nueva partida a ver qué nos prepara esta nueva aventura de terror que inevitablemente se va a comparar junto a Outlast han salido las dos, con cuatro días, cinco de diferencia y las comparaciones van a ser odiosas yo, realmente, Outlast, por lo que ya he visto, es un buen juego un buen juego de terror, bastante bien ambientado pero dudo mucho, me pongo la mano en el fuego de que no me equivoco, que Outlast vaya a superar a este nuevo Amnesiano pero bueno, vamos a ver lo que tenemos delante y veamos con qué nos sorprende la compañía de Amnesia Fictionals Fictionals Games, puede ser no recuerdo el nombre de la compañía venga, venga, no veo nada venga, no veo una mierda quien se convierte en bestia se libera del dolor del ser humano de ser humano, se libera del dolor del ser humano El rojo se ve todo y ya el fin Papá, por favor, papá, no me mates Si me disculpáis voy a cerrar un poco la persiana para lograr más oscuridad ya que este juego lo debería a ver, ahí estamos bueno, esto supone que es una máquina una máquina loca, ¿no? es una máquina máxima locura una masacre no sé, tío, qué sé bueno, ya lo hemos llevado la verdad es que lo pasé mal con el primer Andesia, lo pasé bastante mal tenía muchas ganas de de jugar a este este lo tengo original por Steam comprado en la precompra, ¿no? 12 euros, pero que costaba con 73 y bueno mostramos una especie de jaula esto parece una especie de jaula creo que se ve con mucho brillo no sé, pero bueno, se ve bastante bien aunque lo veo un poco brillante el juego quizá le tendría que bajar un pelín el brillo y bueno, se ha cerrado la puerta y voy vamos a echar una calada ahora que he logrado comprarme el antitabaco ya sabéis lo que no quiere fumar dale caña a esta eh al menos te quita el mono es de lo que se trata bueno, ya tenemos una mancha de sangre por ahí esta casi es una habitación que bonito mmm que no podemos mover jugado con mando de x460 este es totalmente compatible con mando eh bueno, también sería bueno jugarlo con yo prefiero jugarlo con con mando, aunque sería recomendable jugarlo con eh... ratón pero es que tengo que estar así muy pegado a la pantalla prefiero jugarlo con el mando está un poco más alejado si, 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 lo sé pista gracias por la pista en fin eh... aquí hay una puerta esa puerta no se mueve y aquí vamos a tener tenemos el primer diario en mis sueños veo a un hombre vestido con piel de jaguar y emplumado como un santo sangriento lo que vino del corazón nos lubricó aplastó el mal a su paso y nos liberó a todos uy, bueno, es igual cajones típico de amnesia aquí sí que podemos coger los objetos esto es lo que le falta a un last poder hacer estas cosillas así esto no es nada aquí tenemos otro la biblia mmm... aquí suena un poco ya religioso, no? digamos, esto debe tener la biblia aquí una puerta bueno, se ve bastante bien hemos bajado un pelín el brillo se ha añadido una nota al diario Usai diario de visiones 29 de julio mis sueños mis sueños mis sueños este día lo que había visto es diario a diario me despierto solo en una casa en silencio el sonido de los niños ausentes es como un sepulcro oscuro y fe fecundo que me invita a descenderla a la roca donde probablemente solo encuentre cadáveres no importa mis hijos me llaman y debo responder los encontraré vale vamos a ver eh... teóricamente no corre, no? si, vale, si saltamos ponemos un botón saltamos vamos a agachar vale lo que nos haría falta es... te cogí de la mano y vi el charco de sangre entre las piernas has tomado el accidente para la vela Edwin pero no a Enoch yo cuidaré de ellos vamos a olvidar te lo prometo pero ya empezamos con los... los flashbacks, ¿no? como el primer andeser es muy... es muy típico, ¿no? veamos veamos aquí tenemos un cerdo aquí esto no es nada oye aquí lo... lo cajole no lo podemos ni ver parece que la gente estaba como encerrada en la cama y estaba la veña como encerrada, bueno bueno no hay nada hay una... 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 ahora sí y esto no se abre nosotros hemos venido por allí no se ha ido dando la vuelta tampoco se abre tampoco aquí hay un camino y aquí hay una... un baño no sé yo pero a... el da el juego con unos tirones si... realmente es absurdo que me dé estos tirones esto no... por aquí papá por aquí papá la pelota es raro, me da como una especie de tirones pero no... desnoto la bajada de trams o sea... no me dice el grabador que me están bajando los tirones ni nada en fin esto ha cerrado a ver dónde voy a estar la antorcha y darme la antorcha y darme la antorcha y darme la antorcha y darme la antorcha cabra en fin cerrado cerrado el diario pero cuando eran de vez dormían en la... guardilla 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 no sé no sé quizás se hagan se... hayan escondido ahí recuerdo que insistí a mitad del camión entre mi dormitorio y mi despacho es... exactamente exactamente igual que el... el nether que hablamos en sentido gráficamente un pelín superior eh lo veas comparando con el un blast habría que hacer una comparativa porque yo creo que de los blasts superiores básicamente eh... por favor no puede ser esto está cerrado ah, espérate no, no, no aquí hay una puerta vale viene un hombre malo mira oh los niños ahí corriendo pulsa X para encenderlo y X para esconderlo bueno, se juega bastante bien con mando eh bastante cómodo bueno lo que es el farol bastante mejor la iluminación de... este... la amnesia por lo menos lo que estoy viendo así desde el principio tenemos una nota agacharse vale 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 parece que este año no habrá navidad que... leerlo vosotros yo es que si no no disfruto sabes si le vamos a saltar no disfruto de... del juego aparte que suelo leer lento lo prefiero leer en voz baja bueno bueno voy a encontrar un pajarito en el jardín o sea que... en fin vale la música genial la música genial luego música de crío creo que tengo el río un pelín alto ya lo configuraré mejor en el momento vamos a hacer de mi amigos míos mantén el botón RB mientras te mueves por V ah, vale eso es lo típico de momento veo bastante bien estamos escondidos que hombre yo soy el papi bastante tétrico todo en plan niño infantiloide pero no se pueden abrir escucha un niño de fondo no se puede abrir nada un poco raro no se puede abrir nada eh... bueno, de momento no se me... me gasta el... el... no tengo que buscar chasqueros ni nada algo de lo han simplificado si no hay que buscar chasqueros, está bastante simplificado pero de momento no me da la sensación de que esto se... la iluminación esta se agote no lo sé no está era un tipo desaliñado podrido por una terrible enfermedad y que miraba de modo raro ya sabéis ya sabéis que yo para los... los diarios soy bastante horrible si no se... si no pierdo... eh... aceite con esto me gusta la idea, ¿no? me gusta la idea aunque... ya te digo que... quizá... si es como parece... limita la experiencia, ¿no? porque no tendremos esa presión de que se nos acaba el aceite si hombre tócate los huevos ah, vale, baja esto digo, esto está cerrado y no hay camino papi 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 ¿no? Por lo menos que tenga un toque de exploración al principio. Vamos, que yo no es que me esté ganando el juego. La verdad es que ya en acojones lo tengo ya. Pero vamos, que eso de no poder entrar en las habitaciones suena... suena... feo. No importa si lo damos, ¿verdad? El mismo es más útil, mi maravilloso. Mi señor, yo profesorio, igual que todo lo que hay aquí. Muy útil. Bueno. Eh. Eh. Hijo de puta. Bueno. Esto lo que no vamos a encontrar en el cine, ¿no? Terror más que nada psicológico. No... quizás no veamos tanto enemigo. Como por ejemplo en Outlast, que son bastantes. Pero tendremos mucho momento así, ¿no? De terror bastante psicológico. Bien. Miramos por aquí. Aquí hay una puerta. Y aquí... ¡Oh! ¡Las cometas! Venga, ya no me joda que estamos aquí. Aquí todo acojonado. Y pones... que dice... ¡Las quiero! ¿No? Hay que ser cero, ¿no, tío? Eso es un guiño, ¿eh? Eso es un guiño. Y saca yo esto de por aquí arriba. Eso es un cuadro. Bueno, no sé qué... Mmm... ¿Quién habría dibujado? No. No me fijo. Bueno, estas puertas hacen así. O sea, ya me estoy más o menos bajando la onda. Las puertas están así que están... como bloqueadas, ¿no? Por eso no se pueden abrir. Ninguna especie de bloqueo. Creo que esto es como una especie de cárcel. ¿En una cárcel? ¿De qué? Esa es la... la pregunta. Es en el teléfono. No estoy... ¿Ahora? Diga. Preciadas frutas del cactus del águila, ayúdanos. Preciadas frutas del cactus del águila, ayúdanos. Mira, 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 mira qué arsenal de cagón en la caja. Qué arsenal tienen aquí. Esta fruta. Y yo aquí pasando hambre. Te jodas. El banco me ha rechazado el cerdo ignorante. Vale, se ha activado algo del diario. Muy... está muy silenciosa la cosa. Muy... muy tranquilo. Es que si se lo sacaba, me era un poco mejor. Eh... Es que no hay nada. A ver... ¿Qué haces? Donde una vez me senté a llorar la muerte de Lily, bajo armas que no pueden dar muerte a los ángeles para que la traigan del cielo. Mira más allá de los cuadros, Orgúa. Donde antes la miraba a respirar seguramente los niños habrán descubierto estos lugares secretos y se habrán ocultado ayer. Ok. Ok. Veamos. 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 Aquí no. Cuadros. Pero lo de cuadros ha dicho, no. Aquí también. Cuadros. 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 Me es polla, tío. Mira no. Muy noche, viradín, Rubén,ärγάla. Per твоión. A ver, solo me voy a voy a meter, no. El chico fuera un mancho. No me jodan, está fichapado, piensa piensa, pero el no, no tiene que ser complicado, es muy chubida. No puede ser. No hay dos cuadros y no pasa nada. No hay dos cuadros y no pasa nada. Gracias por ver el video 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 Este periodo en cierre es la edad de la razón Un imperio engordado y listo para ser desangrado Y ya está abierto Gracias por ver el video como si como si lo estuvieran como si la gente estuviera espiando desde aquí tranquilo esta no mal saco que creo que salimos de esta zona su oposión es igual un amigo manquete de honor del niño tenemos a gran boca la chimenea bueno pues hemos pasado a la primera zona bastante tranquilo este capitulo muy ya sabemos que amnesia no intenta sorprender como los típicos juegos de terror de meterte al enemigo turno en un momento puntual la sorpresa no es juega mas al terror psicologico tipo sonido ambientación bueno algún que otro sustillo habrá no pero no utiliza artilugio barato para crear la atmosfera terrorífica que tanto nos gusta o sea gráficamente es sencillito normalito y el terror lo logra gracias a la música la atmosfera y y el sonido ¿no? y momentos puntuales para corremantel no lo vamos a ver en este capitulo ya oímos paranoias lo veremos en el siguiente ya que primero tengo que acabar de subir ondas y luego ya dedicarme a este juego al 100% un saludo gente nos vemos en el próximo gameplay hasta luego